Camero Thompson Es un prodigio de las matemáticas del norte de Gales en Reino Unido. Cuando tenía 4 años, corrigió a su maestro acerca de su afirmación de que el 0 es el número más abajo, diciendo que él había olvidado los números negativos. Comenzó a estudiar la licenciatura en matemáticas en la universidad a los 11 años, y a la misma edad pasó 2 GCSE, Certificado General de Educación Secundaria en Matemáticas, y GCE, Matemáticas de Nivel Avanzado con gran éxito. Tiene dificultades en sus estudios a causa de su síndrome de Asperger, pero sin duda, Cameron es un ingenio de las matemáticas. Todavía asiste a la escuela, cerca de su casa en Penley Worksham, y estudia en las tardes para su grado. A pesar de su inteligencia avanzada, Cameron asiste a las clases normales en la escuela con sus compañeros de clase. Sus padres, Rodrigo de 35 años y Allison de 32 años, dijeron que notaron por primera vez la habilidad matemática de Cameron como natural, cuando tenía solo 4 años. Comenzó a tener largas discusiones con su maestro de la escuela infantil acerca de los números negativos. Sin embargo, su increíble talento comenzó a brillar realmente cuando empezó en la escuela secundaria de Princeton-Clyde, donde la familia vivía allí entonces, y tomó una prueba para especialistas en matemáticas cuantitativas. ¡Gracias!